Buenas noches señoras y señores, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, donde vamos a ofrecerles en directo el debut del Real Madrid en la competición europea, en la Copa de la UEFA, el primer partido de esta eliminatoria que le enfrentan nada más y nada menos que al Sporting Club de Portugal. Tienen en el banquillo a Jorge Valdano, debutante también hoy en el banquillo europeo del Real Madrid, un Jorge Valdano que se despedió de competiciones europeas precisamente con el Real Madrid ganando esta competición. La Copa de la UEFA, vamos con los equipos que van a presentar de inicio tanto Real Madrid como Sporting Club de Portugal. Por el Real Madrid va a jugar Bujo con el número 1, con el número 2 Quique, con el 3 Luis Enrique, con el 4 Hierro, el 5 Milla, 6 Sanchis, 7 Duboski, 8 Michel, 9 Zamorano, 10 Laudruz y 11 Martín Vázquez. Es decir, el equipo que se ha hecho prácticamente titular en el Real Madrid, una vez que se produce la vuelta de Luis Enrique, superada su lesión en el banquillo, junto a Valdano, Chendo, Cañizares, Butragueño, Sandro y Amavisca. En cuanto a la alineación del Sporting Club de Portugal, va a jugar con Lemagic, Nelson Valks, Océano Marco Aurelio, Bujasic, Figo, Peixe, Juskoviak, Carlos Javier y Sapinto. Ahí tienen a los jugadores portugueses y madridistas preparándose para iniciar el encuentro. Costiña, Paulo Torres, Felipe Capucho y Cadete son los hombres que tiene en el banquillo. Carlos Queiroz, entrenador del Sporting, acaba de comenzar el partido. Ha puesto la pelota en juego el Real Madrid, que juega a la izquierda de sus imágenes. Ahí está Fernando Hierro, es quien tiene el balón, juega Hierro para Quique. Quique de nuevo para Hierro, aguantando el balón. Los hombres de atrás del Real Madrid, la defensa del Sporting, muy adelantada. Y va a sacar Quique desde la banda. Juega Quique para Milla. De nuevo Quique. Cierra ahí Figo. Hierro cambia hacia la posición de Luis Enrique. Lo va a intentar el Madrid ahora por la banda izquierda. Es el Laudro que le ha devuelto de nuevo a Luis Enrique. Hierro. Está esperando el Madrid encontrar una posibilidad de jugar con los hombres de arriba. La ha encontrado ahí Zamorano, Martín Vázquez. Le ha quitado el balón Peixe a Martín Vázquez. Juega el Sporting. Sapinto. Ha recuperado la pelota el Madrid. Laudro. Laudro tiene frente a él a Peixe. Uno de los jóvenes jugadores, grandes jugadores de Portugal. El número 8 y el número 7. El 8 Peixe. El 7 Figo. Dos campeones mundiales juveniles en este Sporting de Portugal. Juega Michel para Quique. Gujasic. Uno de los jugadores serbios. Uno de los jugadores extranjeros. Ha cortado Valks. Valks. Gujasic. Y Juskowiak. El polaco Juskowiak. Son los jugadores extranjeros del Sporting de Lisboa. Juega Quique. Quique para Fernando Hierro. De momento el Sporting esperando en su campo. Apenas presiona. Cuando es Milla el que ha enviado ahí para Zamorano. Milla abre ahora para Michel. Ante Michel Bujasic. El centro de Michel. Lo ha cortado Marco Aurelio. Recupera de nuevo el Madrid. Insiste en su ataque. Y es de nuevo Milla el que abre ahora para Quique. Michel. El centro de Michel busca Zamorano. El remate de Zamorano fuera. Reclama a corner Zamorano el juego de línea. Viste que no. Y es saque de puerta para el Sporting. Un Sporting que juega con Nelson. Valks marcando a Nelson en la derecha. Vemos ahí de nuevo la jugada. El holandés Valks marcando a Zamorano. Marco Aurelio como libre. Y Gujasic como lateral izquierdo. El balón busca a Juskowiak. El delantero centro polaco del Sporting. Cuando corren Luis Enrique y Sapinto. Le lleva el balón Luis Enrique. Ha jugado bien ahí Milla. Y ha habido falta de Juskowiak. El polaco Juskowiak. El que ha hecho esa falta a Milla. Cuando juega Fernando Hierro. Para Zamorano. Siempre Valks cerca de él. El internacional holandés. Que ha salido a marcar al delantero centro del Madrid. Michel. Ha cortado ese balón Peixe. Peixe, Figo y Juskowiak. Se incorpora también. Ha jugado mal Peixe. Cuando intentaba enviar ahí a Nelson. Juega de nuevo el Madrid. Tiene que esperar Michel. Vio ahora el desmarque de Duboski. Ha cortado Nelson. Nelson para Figo. Peixe. Peixe quiere jugar de nuevo con Figo. Ha cortado Luis Enrique. El balón de nuevo para Milla. Inicia el ataque del Madrid Milla. Michel. Marco Aurelio. Marco Aurelio. Y Milla ha habido falta de Marco Aurelio. El central nacido en Brasil. Pero que juega como asimilado en Portugal. Ahí está Martín Vázquez. Ha cortado de nuevo Marco Aurelio. Va a sacar Luis Enrique. El dominio es total y absoluto del Madrid. En estos cuatro minutos de juego que llevamos del primer tiempo. Laudrup. Laudrup para Milla. Milla se incorpora a Hierro. 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 Zamorano. Siempre Valks cerca de él. Un hombre muy experto Valks. Ha cortado muy bien ahí Michel. Se va de Océano. De nuevo Valks. Valks y Zamorano que van a tener una noche muy movida. Ya han tenido una primera fricción ahora ahí en el suelo. Cuando insiste en su ataque el Madrid. Hierro. Hierro para Quique. Michel. Bujasic frente a él. A todo meterse Michel entre Peixe y Gullasic. Reclamaba falta que no ha señalado el señor Vandekvinger cuando juega Océano. Busca Océano ahí a Carlos Xavier. Llegó Sanchis. Sanchis. En él dio el balón. El último. Así que el saque de banda para el Sporting. Aquí vemos la jugada donde entra Michel. Parece que ahí sí le empuja ligeramente con su pierna Peixe. No lo entendió así el colegiado. Juega ya el Sporting. Océano. Continúa Océano. No ha observado tampoco falta ahora el colegiado belga. Y a la falta ahora sí fue de Michel. Una entrada dura de Michel. Al que llama ahora el colegiado le advierte verbalmente que no le va a consentir ese tipo de acciones. Sigue en el suelo. Ahí vemos la jugada. La entrada de Michel en falta. Sobre Peixe. Jugador de 21 años. Le hizo internacional Carlos Queiroz. El actual entrenador del Sporting de Lisboa. En su momento fue seleccionador nacional tanto de juveniles como absoluto. Con Portugal. Como seleccionador juvenil consiguió el campeonato del mundo. Como seleccionador absoluto no logró la clasificación para el mundial de los Estados Unidos. De ahí que fuera cesado en el cargo. Y ahora se haya hecho cargo del Sporting. Están atendiendo fuera del terreno de juego a Peixe. Va a sacar Carlos Xavier la falta. Estamos en el minuto 6 del primer tiempo con empate a cero en el marcador. Bujasín ha jugado ahí para Figo. Cortó Milla. Michel. Michel para Laudrup. Juega Laudrup hacia Duboski. Se interpone Valks. Se le ha quedado corta un poco la cesión de Valks al guardameta Lemagic. Cuando Peixe pide de nuevo permiso para volver al terreno de juego. Ahí está Lemagic. El veterano portero. Nacionalizado portugués. De origen serbio. Juega el Madrid. Es Luis Enrique. Deja para Laudrup. Laudrup juega con Sanchís. Ahí Océano es el primero que presiona. Martín Vázquez. Martín Vázquez Duboski. Le llevó bien Martín Vázquez. Y ha indicado la falta de Peixe a Martín Vázquez. Primero pareció que el colegiado iba a dar la ley de la ventaja. Pensando que el balón le iba a ir a un jugador del Madrid. Ahí lo vamos a ver. La acción de Peixe. Tardó el colegiado en señalar la falta. Falta que se preparan para lanzar Duboski. Tal vez sea la mejor situación para Duboski. Fernando Hierro y Nietzsche. Los tres son los que están junto al balón. Insisto, es tal vez la mejor posición para Duboski. Ahí va. El lanzamiento de Duboski contra la barrera. El balón se lo lleva Sapinto. Sapinto juega con Océano. Y ha habido falta de milla a Océano. Ha parado con esa falta milla. La posibilidad del contraataque del Sporting. Juega el Sporting. Sapinto. Ante el Luis Enrique. Y ahora la falta de Luis Enrique. La zancadilla a Sapinto. De nuevo le llama el colegiado belga. Y la primera tarjeta. Primera tarjeta del partido. Se la ha llevado Luis Enrique. Se habían producido una serie de entradas. Hasta el momento no había mostrado ninguna tarjeta el colegiado belga. La primera para Luis Enrique. Por esa acción. La zancadilla. A Sapinto. Juega Marco Aurelio para el Sporting. Marco Aurelio a punto estuvo de robar. Ahí Laudrup se lleva la pelota a Quique. Quique quiso jugar con Zamorano. Ha cortado Valks. Valks para Figo. Figo. Océano. Envió mal ahí Océano hacia Pujasic. Saca ya Michel para Zamorano. Nilla. Nilla juega de nuevo con Michel. Está pidiendo Duboski hacia el bar. Duboski. Vio la entrada de Laudrup. Lo dejó caer Laudrup ahí ante Peixe. Océano. Y de nuevo el balón para el Madrid en saque de banda. Está recriminándole el belga Vantevinger a Laudrup. Intentase engañarle ahí al dejarse caer en su salto con Peixe. Juega Luis Enrique Duboski. Duboski ha cortado Peixe. Ahora le ha hecho muy bien ahí Laudrup. Le agarró y debe mostrarle tarjeta amarilla a Peixe. De nuevo el árbitro llamando. A un jugador, en este caso a Peixe. Y por agarrar la tarjeta amarilla. Primer jugador portugués amonestado, Peixe. Adelanta Fernando Yerra. Y vamos a ver de nuevo. No fue esta la falta señalada, sino la posterior a Laudrup. Y ahí va el lanzamiento del Madrid. El remate de Sanchis fuera. Pero ha golpeado un jugador portugués. Es el primer córner del partido. Primer córner favorable al Real Madrid. Diez minutos y medio del primer tiempo. Empate a cero en el marcador. Va a sacar Mitchell. Ahora en la salida del guardameta Lemayic. Insiste el Madrid que está dominando total y absolutamente el partido desde que se inició. Tan solo una vez ha pasado del medio campo el esporte. Millán, Laudrup. Laudrup. El lanzamiento de Duboski. El balón a punto de llegarle a Hierro. Se lo lleva Sappington. Se presiona a Laudrup. Lo que le da de nuevo el balón al Madrid. Martín Vázquez. Martín Vázquez. Y gol. El primer gol del Madrid. El desvío del balón. Le ha dado este primer gol a los 11 minutos. Marcado por Martín Vázquez. El gol de Martín Vázquez a los 11 minutos. De juego. Adelanta al Madrid en el marcador. Ante un Sporting que hasta el momento solo ha hecho nada más que defenderse. No llegó a desviar el guardameta Lemayic. Ahí vemos de nuevo el lanzamiento de Martín Vázquez. Tal vez puede tocar en Marco Aurelio. Un poco ahí en Marco Aurelio. Despista a Lemayic. Cuando ahora se estira el Sporting. Y una vez que le han marcado el gol. Vaya jugada que acaba de hacerse a pinto. El balón al palo. Hasta el momento solo había defendido. Acaba de mostrar el Sporting. Que también sabe atacar. Ahí está la extraordinaria acción individual de Sapinto. Al llevarse muy bien ese balón. Y su disparo posterior al palo. Es posible que tras el gol del Madrid el partido cambie algo. Sobre todo cambia algo la actitud del Sporting. Hasta el momento no había hecho absolutamente nada en ataque. Todo en defensa. Figo. Figo y Juskoviak. Ha jugado para Juskoviak. Juskoviak, Figo en fuera de juego. Se metió en fuera de juego Figo. El juez de línea ha levantado la bandera. No lo ha señalado el árbitro ahora que se ha hecho con el balón. El Madrid intenta cortar ahí. Llevarse Laudruz. Carlos Javier. Ha habido falta. De Luis Enrique a Carlos Javier. Océano. Océano para Bujasic. Bujasic y Michel. Ha habido falta de Bujasic. El veterano lateral que llegó hace dos temporadas procedente del partizán de Belgrado. Juega hierro para Luis Enrique. Martín Vázquez. Martín Vázquez. Laudruz. Luis Enrique. Milla. De nuevo juega con Luis Enrique. Marco Aurelio es quien corta. Ha habido falta de Duboski. A Marco Aurelio. Cuando Valdano se incorpora por primera vez. De su banquillo. Juega Valds. En el que jugó el pasado campeonato mundial con Holanda. Precisamente en el partido que fue eliminado Holanda frente a Brasil fue el marcador de Romario. Marco Aurelio. Marco Aurelio para Nelson. Recupera Milla para el Madrid. Laudruz. Zamorano. Duboski. También Martín Vázquez. Ha cortado Figo. Kruskowiak solo está arriba. Figo con el balón. Yuskovia juega con Carlos Javier. Carlos Javier. Figo. Buscó la jugada individual Figo. Es Carlos Javier quien tiene la pelota. Bujasic. Ha llegado muy bien Bujasic. Se ha forzado el primer córner. Favorable al Sporting. Estamos viendo que el Sporting de Lisboa. Efectivamente es un equipo que también sabe jugar al fútbol. Cosa que en los primeros 11 minutos no había mostrado. Va a sacar el córner Figo. Cortó ahí Luis Enrique. Ahora Carlos Javier quien ha interceptado. Están todos los jugadores muy apelotonados ahí. Abrió Valks. Para Zapinto. Figo y Mitchell. Zamorano. Zamorano y Valks. Lo lleva el holandés. El balón para Figo. Figo con Zapinto. Lo está pidiendo Yuskowiak. Hacia él va la pelota. Yuskowiak y Luis Enrique. Yuskowiak tocó entre Bujo y Luis Enrique. Y el saque de banda para el Madrid. Comitó Andrei Yuskowiak. Un jugador de 23 años. Que llegó procedente del Lesbognam. Después de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Donde fue subcampeón olímpico con Polonia. Luis Enrique. Entrega ahí a Carlos Javier. Yuskowiak estaban fuera del juego. Juega el Madrid. Sanchis. 17 minutos del primer tiempo. Ganó el Madrid por un gol a cero desde el minuto 11. En que marcó Martín Vazke. Luis Enrique. Milla. Sanchis. Sanchis para Michel. Se desmarca Quique. Hacia él va la pelota. Quique. Le ha salido bien ahora y rápido Lemagic. Va a sacar Quique. Para Michel. De nuevo Quique. Le agarró astutamente. Sigo. No lo vio el colegiado. Y ya no pudo seguir corriendo Quique. Va a sacar Lemagic. Va a cortar Hierro, Michel, Quique. Quique y Michel son los dos hombres que llevan el juego del Madrid en ataque por la banda derecha. Se incorpora ahora Luis Enrique. Frente a él Peixe. No llega Duboski. Y recupera Marco Aurelio. Que juega con Océano. Océano y Yuskoviak. Con los dos hombres más adelantados del Sporting. Océano. Muy fuerte ahí para Yuskoviak. No ha podido controlar. Despeja Martín Vázquez. Peixe que salta ahí con Duboski. A Morano. Laudrup. Le desmarca Duboski. Muy bien lo vio Laudrup. También Marco Aurelio. Es muy rápido. El brasileño. Y hay falta de Duboski. Ahora Marco Aurelio. De nuevo la jugada. La acción de Duboski. Ante Marco Aurelio. Juega ya Océano. Océano para Bujasic. Es Figo. Océano. Deja para Carlos Xavier. Bujasic. Bujasic juega bien ahí ahora para Figo. Figo. Yuskoviak. El zurdo Yuskoviak. Hay que hacia ese lado. No sean fáciles sus desmarques. Michel. Juega Michel. Para Laudrup. Nilla. Martín Vázquez. Martín Vázquez. Ha jugado bien ahí para Laudrup. El balón de Laudrup. Lo despeja Barks. Michel. No. Golpeó bien Michel ahí a la pelota que llevó sin ningún problema para Lemalich. Juega de nuevo el Sporting. El partido mucho más abierto ahora. Una vez que el Madrid marcó en el minuto 11. Aunque es el Madrid el que sigue dominando y controlando el partido. Hierro. Martín Vázquez. Juega con Laudrup. Se ha adelantado Peixe. Pero es el hombre más adelantado del Sporting. Está muy atrás del equipo. De ahí que sea muy difícil. Muy bien ahí Sapinto. Que está mostrando su nombre muy hábil. Carlos Javier. Carlos Javier ha querido jugar con Yuskovia. Ha cortado Michel. Haciendo un gran esfuerzo físico el Madrid en estos primeros minutos del partido. Duboski. Ahora están solo Duboski y Zamorano. Los demás habían quedado. El balón hacia Yuskovia. Lo ha cortado Quique. Vuelve a tenerlo el Madrid. Insisto que está el Madrid en estos primeros 20 minutos. Realizando un grandísimo esfuerzo físico para controlar el encuentro desde el primer minuto. Juega Hierro. Ahora ha bajado un poquito el ritmo. De nuevo Hierro. Hierro para Sanchís. Luis Enrique. Frente del Carlos Javier. Laudruz y Peixe. Muy bien ahí Laudruz. Ahora la ventaja es de Nelson. El lateral derecho del Sporting. De envía la pelota afuera. Saque de banda para el Madrid. Valdano y Carlos Queiroz. Los dos fuera de sus banquillos. Es Sanchís el hombre que... No, Millal. Que se ha acercado ahí a recibir instrucciones de Valdano. Mientras Carlos Queiroz también está fuera de su banquillo. Este... El entrenador del Sporting más descontento de lo que hasta el momento han hecho su sombra. Duboski intentaba irse ahí. El saque de puertas. El comerciado siguiendo sus acciones muy de cerca. Muy encima. El veterano árbitro ya Frank de Vingaer. 44 años. Va a sacar Lemayic. Ha cortado Milla, Mitchell. Zamorano. Siempre Bugs cerca del... El balón de Zamorano para Mitchell. Lo ha cortado Bujasic. Ha salido fuera de banda para el Madrid. Juega Mitchell con Milla. De nuevo Mitchell. Ha cortado Bujasic. El balón de Mitchell. Se lo lleva Océano. Océano para Figo. Hay falta de pique. Atención a las entradas por detrás. Atención a las entradas por detrás. Las que están sancionadas que están sancionadas según las nuevas disposiciones que comenzaron a aplicarse con el campeonato mundial de fútbol. Rueda Bal para Lemayic. Está cortado Figo. Ha cortado Figo. Zapinto. Zapinto para Bujasic. Océano. Presión de Zamorano. Hizo que tuviese que retrasar al guardameta. Juega Figo. Está continuamente Figo y Peixe cambiándose sus posiciones. Un poquito más estática la de Carlos Xavier y Océano. No llega ese balón a Peixe. Y hay falta de Marco Aurelio. A Laudrup. Luego tarde el brasileño. Ahí se le adelantó Laudrup. Incorporado sin ningún problema el danés. Juega ya el Madrid. Milla. Luis Enrique. De nuevo el balón en poder de Milla. 24 minutos del primer tiempo. Gana el Madrid por un gol a cero al Sporting Club de Portugal. Michel, Hierro. Jique. El balón para Hierro. Duboski. Hace la pared ahí con Michel. Se adelantó Bujasic. El balón para Figo. No va a perder Figo. El saque ya había salido cuando tocó Figo. Ya había salido. Le tienen a Carlos Queiroz. El entrenador del Sporting. Juega Hierro. Torقة. Gelando. El tuyo. El laotro. El tuyo. El balón. El fogo. El fidiaco. El polo. Tampoco. Elrico. El fidiaco. El ter clojo. Javier, pierde ahí el Sporting, el balón ahora para Martín Vázquez. Muy bien ahí Martín Vázquez entre cuatro jugadores. Aunque luego entregó mal para Valls. Muy buena la acción individual de Martín Vázquez. Ha habido falta del propio Martín Vázquez a Figo. Ahora tiene el autor del gol del Real Madrid. Juega Figo. Y gol para Nelson. Carlos Javier, le fue la pelota. A punto de recuperarla. Se le ha quitado a su propio compañero Zapinto. La jugó desde el suelo y la falta que señaló el colegiado Belga. Ha sacado ya el Madrid. Juega Michel hacia Duboski. Duboski y Bujasic. Gol el serbio. Y saque de banda para el Madrid. Milla. Milla, Quique. Luego el balón en poder de Milla, pero muy replegado ahí el Sporting. Yuskovia, que es el que ven ahí, es su hombre más adelantado. Está a la altura de su medio campo. Vuelve a encerrar el Madrid al Sporting. Que apenas ha apuntado dos o tres jugadas de ataque. Michel. Michel fue al juego de tis. El juez de línea ha levantado la bandera. El juez de línea ha levantado la bandera. Vemos ahí la acción. Y efectivamente, tiene razón el juez de línea. Normalmente siempre son los mejor situados. Y aunque a veces cometan errores, normalmente son los que mejor pueden apreciar estas acciones. Que desde distintos puntos pueden ofrecer dudas. E insisto, y algunas veces puede haber errores. Cuando ha robado bien ahí el balón. Ahora el juego de Zamorano. Vuelvemos de nuevo la jugada. Vamos a ver aquí. Pues sí, se adelanta también ligeramente Zamorano. A la posición de la defensa. Y ahora es Sapinto, el que intenta llegar. Ha cortado bien Luis Enrique. Luis Enrique para Sanchis. Michel. Y Océano. Sanchis. Recupera al Sporting. Esfigo. Peixe. Ha cortado Luis Enrique. Sanchis. Sanchis y Nelson. El balón para Luis Enrique. Han peleado bravamente los jugadores de ambos equipos por la pelota. Ha hecho muy bien ahí Luis Enrique porque estaba fuera de juego Laudrup. Martín Vázquez. Martín Vázquez cambia muy bien hacia Michel. Michel y Océano. Muy bien Quique. Se... Salió muy bien ahí Quique. Y cómo presiona de nuevo el Madrid al Sporting en su propio área. Figo. Observen dónde está presionando el Madrid. No hay falta de hierro. Por esos gestos hacen que el árbitro llame a Fernando Hierro. Probablemente para indicarle que a él no le haga ningún gesto. Juega ya el Sporting. Figo. Ha cortado Milla. Minuto 29. Cuando el balón hacia Zamorano. No pudo llegar Duboski. Se adelantó Lemayich. Minuto 29 del primer tiempo. Sigue el 1-0 favorable al Real Madrid desde el minuto 11. En que marcó Martín Vázquez. Carlos Xavier a punto de recuperar. Y Martín Vázquez. Nelson. Nelson. Sapinto. El hombre que hasta el momento ha ofrecido más peligro en el Sporting. Hay falta de Luis Enrique. Luis Enrique y Peixe. Que son los dos únicos jugadores amonestados. Hasta el momento. Bujasic. Juega Bujasic con Figo. Figo para Océano. Vamos a ver si llega. Saque de puerta. No pudo llegar Océano. El exjugador de la Real Sociedad. Tanto él como Carlos Xavier. Llegaron a la Real procedentes del Sporting. Han vuelto en sus últimos años futbolísticos. Los dos ya con 32 años. Al equipo de donde salieron. Al Sporting. Club de Portugal. Juega el Madrid. Laudrup. Laudrup hacia Zamorano. Ha cortado Valks. El hombre al que Bobby Robson llevó del PSV en Noven al Sporting. Lleva ya tres temporadas el holandés. Nelson. Ha cortado muy bien Martín Vázquez. Ha aplicado ahí la ley de la ventaja. El colegiado belga. Se entretuvo Figo. Salió Sanchís muy bien al cruce. Lo mismo que Sapinto. Nelson. Nelson para Peixe. Carlos Xavier. Carlos Xavier juega con Figo. Sapinto. Adivinó la jugada ahí Sanchís. Y cortó este ataque. Inicia la contra al Madrid por medio de Mitchell. Martín Vázquez. Martín Vázquez hacia Duboski. Ha cortado un marco a Aurelio. Y ahora Nelson. El partido muy bonito hasta el momento en estos 31 minutos que llevamos del primer tiempo con el 1-0 favorable al Madrid. Sapinto. Nelson. El lateral Nelson pierde ahí ante Milla. Martín Vázquez. Pero Madrid tiene que parar un poquito. Porque imposible jugar al ritmo que lo hace. Sobre todo lo que ha hecho a los primeros 20 minutos. Y ahora ya las salidas en los contragolpes a veces no pueden ser tan constantes. Laudrup. Laudrup. Fuera. Mientras los primeros 20 minutos los contragolpes y las acciones de ataque eran continuas. El Madrid ahora tiene que prodigarlas un poco menos. Porque es imposible seguir ese ritmo. Y a esa velocidad. De una manera tan constante. Disparó ahí ya desequilibrado. Laudrup. Va a sacar a Lemayic. De nuevo el valor en poder del Madrid. Mitchell. Martín Vázquez. Se le ha ido. La que de banda para el esporte. Peixe. Intentaba jugar con Juskoviak. Hasta el momento absolutamente nada ha hecho el polaco. Para justificar... Su fama. Aunque en los dos años que lleva en Portugal apenas ha metido nueve goles. Una temporada y ocho la siguiente. Ahí zancadilla ahora a Fernando Hierro y tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para Figo. De esa zancadilla a Fernando Hierro. Ahí viene la zancadilla. ¿Cómo le pisa? La zancadilla le pisa a Fernando Hierro. Figo. Jugando a Mavisca. Está... Haciendo ejercicios de calentamiento. En el minuto 33 del primer tiempo. No sabemos si es que algún jugador del Madrid tiene problemas. Porque no es habitual. Un jugador salga a calentar a los 33 minutos. De la primera parte. Intentaba profundizar Nelson. Ha cortado Milla. Ahora Océano. Sanchis. Océano. La apatía y la fieldad de lo que se le acusa a Juscoviac. Pues se la está mostrando total y absolutamente hoy aquí en el Bernabéu. A pesar que entendían en Portugal que esta temporada era diferente. Pasado sábado en el partido que jugó de Liga marcó los dos goles que le dio el triunfo al Sporting. Y el Madrid en su nuevo ataque que ha cortado Balx. Mientras Buzesic dejó salir saque de banda para el Sporting. Pero el balón una y otra vez está en poder del Madrid. Hierro. Michel. Ahora Michel con Quique. De nuevo Hierro. Aunque siempre le hacen las coberturas Milla. Zamorano. Laudrup. Laudrup y Péixe. Cortó Nelson. Pero el balón de nuevo como ven está en poder del Madrid. Aunque ahora lo ha robado Nelson. Carlos Xavier. Juscoviac. Juscoviac. Para Marco Aurelio. Figo. Tengo a Figo. Muy mal ha disparado. El joven internacional portugués. Es el segundo jugador amonestado del Sporting. Milla. Milla juega con Quique. Michel. Michel y Buzesic. Le quitó el balón Buzesic. Océano. Océano. Ha jugado bien ahí. Com. Y luego sin embargo se entró muy mal. Yo no creo que buscara un disparo a puerta a Océano. Sino que se le adelantó demasiado el balón. Y ya lo golpeó mal. Y se le marchó fuera. Estamos ya en el minuto 36 del primer tiempo. Sigue el 1 a 0 favorable al Real Madrid. El gol de Martín Vázquez a los 11 minutos. Mientras Amavisca sigue haciendo ejercicios de calentamiento en la banda. Fue la Martín Vázquez. Laudrup. Laudrup para Duboski. Duboski ha querido jugar ahí con Zamorano. El despeje del Lehmagic. Que lo observen como el balón una y otra vez es para el Madrid. Apenas ha tenido el balón en su poder el Sport. Solo tuvo una jugada peligrosa en ataque. No ha habido falta de Vázquez a Zamorano. Apenas marcó el Madrid en el minuto 11 a los 12. Una bonita acción de Sapinto. Una buena jugada. Y el balón al palo. Ahí tienen a Amavisca. Que desde hace cuatro minutos está haciendo ejercicios de calentamiento en la banda. Amavisca, Sandro, Butragueño, Cañizares y Chendo. Son los hombres que tiene Jorge Valdano en el banquillo. Cuando es Fernando Hierro el que se prepara para efectuar este lanzamiento de falta. Con Duboski y Laudrup. Pero desde esa distancia. Para Fernando Hierro. Aunque ha jugado muy bien en el Madrid. Esa jugada de estrategia. Que bien ha sacado ahí Peixe. Porque se iba Duboski. Estuvo muy atento Peixe. Para cortar esa acción. Una buena jugada en la estrategia del Madrid. Pierde ahora el balón en el Madrid. Lo recupera en saque de banda al Sporting. Vamos a ver la jugada. Muy bonita ahí la estrategia. Ahí se queja Duboski. Pero lo hizo muy bien ahí Peixe. Martín Vázquez. Duboski. Duboski. Muy cerrado ya. Estuvo muy bien Marco Aurelio para cerrar la posibilidad de tiro del eslovaco. A sacar Lemagic. Como era lógico y normal. Ha bajado del ritmo del partido en los minutos finales del primer tiempo. Pero siempre con el dominio y el control del Madrid. Luis Enrique. Duboski. Con Nelson. Saque de banda para el Madrid. Laudrup y Martín Vázquez. Duboski. Están muy seguros ahí en esa zona. Tanto Valls como Marco Aurelio. Son dos centrales muy seguros. Muy serios. Así como los laterales Gullas y Ixtlí Nelson. Hay falta de sapinto. El problema es que los hombres del medio campo del Sporting en ningún momento se han hecho con él. Ni una buena posición. Un buen posicionamiento en esa zona. Ni el control del balón cuando lo han tenido. A Morano se fue al suelo. Yo creo que ahora se dejó caer. Quizá salió desequilibrado de la primera entrada. Y la falta es favorable al Madrid. Se adelanta Hierro. Ahí vamos a ver la jugada. Ahí. Ya se deja caer él. No hay falta. Aunque tal vez, insisto, en la primera acción de Valls pudo desequilibrar. Pueden Zamorano, Michel o Duboski efectuar el lanzamiento. Toca Michel para Duboski. Bueno. No está afortunado, aunque lo busca una y otra vez, lo intenta Duboski. En su disparo. Es un jugador en el que tiene una enorme confianza en sus condiciones. El entrenador Jorge Valdano. En ahí que le esté dando muchos minutos, mucha participación en el juego. Esperando que en cualquier momento salga todo el juego que lleva adentro. Martín Vázquez. Laudrup. Laudrup para Milla. Ahí tiene a Yuskovia, que el hombre más adelantado es el que está ya le tiene del Sporting. Todo el Sporting de su medio campo a la línea frontal del área. Quique. Quique para Michel. El balón de Michel. No llegó Zamorano. Y más que golpear Duboski, lo que hizo fue el balón golpearle a él. No se esperaba Duboski. Ese fallo de Zamorano. Insisto que fue el balón el que le golpeó a él. Lo van a ver ahí. Se adelanta Zamorano. Y él hace el giro del cuello, pero fue el balón prácticamente el que le golpeó a él. Estamos ya en el minuto 41 del primer tiempo. Sigue el 1-0 favorable al Madrid. No llega Yuskovia. Caía ese balón que ha cortado Luis Enrique. Hierro. Se adelanta Peixe. Peixe para Figo. Figo y Quique. El balón termina en Bullo. De nuevo Quique. Quique hacia Zamorano. Siempre Valx cerca de él. Michel. Michel de nuevo a Zamorano. Cortó el balón al golpear en el talón de Valx. Caque de banda para el Madrid. Zamorano y Michel de nuevo. Ahí busca Zamorano. Marco Aurelio. Duboski. De nuevo Marco Aurelio ha despejado. Luzkoviak. Pero el balón ahí lo tienen de nuevo en poder del Madrid. Apenas dura 3 o 4 segundos el balón en poder de los portugueses. Nelson. Y Duboski. No ha habido falta. Duboski. Laudrup. Cortó. Bien ahí Peixe. Saca Peixe para Sapinto. Llega antes Luis Enrique. Juega Luis Enrique con hierro. Milla. Luis Enrique. Toca muy bien y muy rápido el Madrid ahí. No pueden hacer absolutamente nada. Bailan a los portugueses. Laudrup. Laudrup Zamorano fuera del juego. Fuera del juego. Fuera del juego. Se ha dado el penalti y ahora no. Ahora rectifica el árbitro. Rectifica el árbitro. Había señalado el penalti y el árbitro. Pero el juez de línea mantuvo la bandera levantada indicando que arrancó el fuera del juego. El árbitro luego rectificó. Y señaló el fuera del juego. Fuera del juego enormemente dudoso. Vamos a verlo ahí. No. No había tal posición antirelamentaria de Zamorano. Ahí el árbitro señala el penalti. Penalti que es clarísimo, claro. Pero después rectifica al ver que el juez de línea tenía levantada la bandera. Indicando fuera del juego. Tal vez sería bueno José Manuel Montalvo, nuestro ejecutador, volver a la primera repetición en la que se ve exactamente la salida de Zamorano. En la posición ahí. Vamos a verla ahí. Observen la posición de Zamorano. Cuando toca el balón, un poquito para atrás, se verá que arranca en posición correcta. Estuvo fuera del juego. Ahí lo vemos. Ahí es correcto. Ahí su posición es correcta. Como vemos. Es decir, la posición de salida de Zamorano era correcta. Pero el juez de línea, insisto, levantó la bandera. Y aunque el árbitro en principio no lo había visto, pues señaló el penalti. Luego, al dirigirse hacia el punto de penalti, vio la bandera levantada de este hombre, de su auxiliar. El señor Gettels. Anuló o decidió que lo primero que él había señalado no valía, sino que valía lo que le había marcado su auxiliar. La jugada se produjo a los 42 minutos y ha sido la jugada de este primer tiempo. Jugada conflictiva. Estamos ya en los últimos instantes del primer tiempo. Sigue el 1-0 favorable al Madrid. Mientras están atendiendo a Zamorano. Fuera del campo. Butragueño acompaña a Mavisca ahora haciendo ejercicio de calentamiento. Pero Zamorano ya está de nuevo en el terreno del juego. Ahí lo tienen. Juega Marco Aurelio. Sapinto. Peixe. Peixe para Nelson. Se cumple ahora el minuto 45 del primer tiempo. Figo. Figo y Carlos Xavier. De nuevo Figo. Sapinto. Va a intentar llegar Figo. El centro de Figo. Océano al larguero. El remate de Océano al larguero. Ha hecho dos remates. El Sporting. Uno al palo y otro al larguero. Ahí vamos a ver el remate. De Océano. Al larguero. Minuto 45 del primer tiempo. Juega el Madrid. Es Hierro. Aguanta Hierro el balón. Ahí para el Laudrup. Laudrup ante Carlos Xavier. Es Michel. Michel para Sanchis. Bujasic con él. Ha cortado finalmente Bujasic. Hubo falta de Sanchis. Agarró Sanchis a Bujasic. Y es la falta. Estamos en los últimos instantes de un primer tiempo en el que el dominio ha sido total y absoluto del Madrid. Ante un Sporting que incomprensiblemente es un equipo que cuando ha ido arriba ha creado peligro. Dos balones en los palos, pero que apenas lo ha intentado. Un equipo enormemente temeroso. Muy defensivo este Sporting que acabamos de ver en el primer tiempo. Uno a cero. El gol de Martín Vázquez. De momento el que da la ventaja al Real Madrid al final de la primera parte. Esto es todo. De momento, señal. Y ha entrado Amavisca. Ahí lo tienen ustedes. Amavisca por Michel cuando comienza el segundo tiempo. De momento no observamos ningún cambio en el Sporting de Lisboa. Así pues Michel y según parece sin ninguna lesión. Simplemente ha sido una decisión del técnico realizar el cambio. Se ha quedado en el vestuario del Real Madrid. Juega, insisto, Amavisca. Es el primer cambio. Ahí saque de banda para el Sporting. El balón para Martín Vázquez. Milla. La salida de Michel en la entrada de Amavisca. Provoca, insisto, que Martín Vázquez esté jugando ahora en la banda derecha. Laudrup se ha ido también hacia esa zona derecha. Milla y Amavisca en la parte izquierda. Cuando Duboski no ha podido superar ahí a Valks. Que le ha golpeado en su pierna. Según le está indicando al colegiado. Recordemos, comienza este segundo tiempo con el 1-0 favorable al Real Madrid. El gol de Martín Vázquez cuando es Amavisca. Quien no ha podido controlar ese balón es para Luis Enrique. Laudrup. Laudrup y Océano. Luis Enrique. Luis Enrique para Milla. Están presionando ahora más los portugueses. Y ahí fuera el juego de Figo. Fuera el juego de Figo. Que había adelantado demasiado Figo. Antes que le enviara el balón Océano. Y el juez de línea indicó su posición antirreglamentaria. Zamorano. Zamorano para Milla. Luis Enrique. Luis Enrique. Laudrup. Continúa Laudrup. Laudrup Duboski. Buen balón para Hierro. Ha golpeado en Bujasic. Recupera de nuevo el Madrid. Insiste en su ataque. Océano se anticipó ahí a quitarle ese balón a Laudrup. Que cuando esto intentaba jugar con Amavisca. Va a sacar Luis Enrique. Para Amavisca. Amavisca se ha ido de Nelson. No de Carlos Xavier. Le ha quitado el balón Peixe. Pero Peixe se lo entrega a Milla. Hierro. Vuelve a jugarse en campo del Sporting. Como prácticamente durante todo el primer tiempo. Aunque ahí los portugueses en esa zona se muestran bastante seguros. Muy bien ahí Milla ahora. Laudrup. Ha cortado Carlos Xavier. El balón de Laudrup. Se lo lleva bien ahí ahora Figo. Muy bien la jugada. Ante los dos jugadores del Madrid. Figo hacia Yuskoviak. Ha sacado muy bien Bujo. Sacó muy bien ahí Bujo. Anticipándose a Yuskoviak. Cuando juega el Madrid. Hay falta de Océano a Laudrup. Y va a haber tarjeta amarilla para el portugués. Tarjeta amarilla para Océano. Tres jugadores del Sporting amonestados. Peixe, Figo y Océano. Tres hombres de medio campo. Por uno en el Madrid. Luis Enrique. Ahí vemos la acción. La falta de Océano a Laudrup. Hierro. Hierro para Milla. Juega de nuevo Fernando Hierro. Martín Vázquez. Adelantado Quique hacia el Balbalón. Bujasic con él. Ha cerrado bien el serbio. Y el saque de puerta. Va a sacar Lemagic. El balón hacia Yuskoviak. Lo ha cortado Hierro. Duboski. Martín Vázquez. Milla. Se ha adelantado ahí Océano. Le ha quitado el balón a Milla. Juega Carlos Xavier. Se quedó parado Sapinto. Se metían fuera del juego. Y Yuskoviak no llegó. Ahí los centrocampistas aguantan demasiado el balón. Y los hombres que están ligeramente por delante tienen que frenarse. Cuando juega Laudrup a Mavisca. Ha habido falta de Marco Aurelio a Zamorano. Cuando el balón estaba en el otro lado. Estaban forcejeando Zamorano y Marco Aurelio. Y aunque la pelota iba por otro lado el colegiado señaló la falta. Sapinto. El jugador que ha llegado al Sporting procedente del Salgueiros. El jugador bastante joven de 22 años. Y que está siendo el único hombre que en ataque está haciendo algo interesante para el Sporting. Cinco minutos del segundo tiempo sigue el 1-0 favorable al Real Madrid. Quique. Quique. El Sanchis. Luis Enrique. Milla. De nuevo el balón para Luis Enrique. Para Mavisca. Mavisca y Milla recuperan de nuevo el Sporting. Carlos Xavier para Figo. El regate de Figo a Sanchis. Y envía Hierro a córner. Primer córner del segundo tiempo. Favorable al Sporting. Un segundo tiempo en el que parece que los portugueses, además de seguir esperando al Madrid en su campo, están un poco más dispuestos a ir hacia arriba. Va a sacar Figo. Adelanta Valk. Zapinto, Figo ha despejado Milla. El balón para Laudrup. Tiene que esperar Laudrup a que salga Amavisca. Es el primero que ha salido. A Mavisca y Duboski. Ha enviado fuera de banda Nelson. Martín Vázquez. Milla. De nuevo Martín Vázquez. Sale Luis Enrique. A Mavisca. Para Luis Enrique. Espera Van Zamorano y Duboski. Es córner para el Madrid. Primero del Madrid en el segundo tiempo. Lanzó dos en el Madrid en el primero. Uno el Sporting. Va a sacar Martín Vázquez. Ha despejado Bujasic. Va a recuperar a Mavisca para el Madrid. Martín Vázquez. Cortó Nelson. Saque de banda para el Madrid. La primera de Nelson. Muy joven. De 22 años. A Mavisca. Ha venido falta de Carlos Xavier. Por quien le empujó. Va a sacar la falta Martín Vázquez. Sanchis. Zamorano. Duboski. Dentro del área. Buscando ese balón que va a tocar Martín Vázquez. A punto de aprovechar el Madrid y el error. Tocó mal Martín Vázquez. Pero también el despeje del defensa del Sporting. Saca ya para Sapinto. Lo paró Laudrup. Bujasic. Figo. 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 Hierro. Juega hierro para Quique. Juskoviar. El primer balón que ha peleado el polaco. Figo. Juskoviar. Va a intentar llegar Figo antes que Luis Enrique. Se llevó Figo. Lo ha cortado Sanchis. Y no llegó a salir a córner. Sí. Dice el juez de línea que sí. Segundo córner para el Sporting. Este juez de línea desde la línea de fondo indicó que había superado. Va a sacar el Sporting. Se ha sacudido un poco en este segundo tiempo el dominio absoluto del Madrid. Que vuelve a recuperar ahí el balón. Martín Vázquez. Muy largo. Demasiado ahí para Laudrup. El balón para Peixe. El lanzamiento de Peixe. Corre Carlos Javier. Carlos Javier y Quique. Ha perdido ahí Carlos Javier. Uno de los hombres más flojos hoy del Sporting. Milla. Falta de Oceana. El capitán del Sporting de Lisboa. Juega ya el Madrid en Amavisca. Amavisca. Luis Enrique. Tiene más problemas ahora el Madrid para desbordar. Porque lo hace de una manera más lenta. Ha jugado bien ahora. Ahí para Amavisca. Laudrup. Y no observó falta de colegiados. Se quedaron desequilibrados Amavisca y Marco Antonio. Y ha habido falta ahora de Duboski a Bujasic. Pues allá Bujasic para Figo. Y la acción individual. Y se dejó caer el jugador del Sporting. Aunque él por los gestos parece que quiere indicar que fue golpeado. Nelson. Nelson. Oceano. La cesión a Bullo. Ha sido de hierro. Y ahí que Bullo ha jugado con el pie. Para Luis Enrique. Entonces se trataba de reincorporar Figo. Vamos a ver si aquí se observa alguna acción. Tocó Sanchís. Al jugador del Sporting. Cuando estamos asistiendo a los minutos en los que el partido está más equilibrado. Amavisca. Sandro y Butragueño. Han salido a hacer ejercicios de calentamiento en el Madrid. Están todos los hombres. Todos los jugadores de campo del Sporting. Disponibles. Calentando desde que empezó el segundo tiempo. Para el Sporting. Marco Antonio. Ha jugado con Juskoviak. Juskoviak es para Figo. Está llegando cada vez con más peligro el Sporting. El disparo de Figo. Vamos. No lo logró. No llegó a tocarlo. Bullo. Pero ahí vemos de nuevo. Como poco a poco. No solo se ha sacudido el dominio del Sporting del Madrid en este segundo tiempo. Sino que ha llegado en más ocasiones que en toda la primera parte. Ya tuvo una buena jugada de ataque. En el minuto dos. Ha adelantado su posición. El número siete, Figo. Y esto lo está notando. De una manera bastante favorable en lo que es el ataque del Sporting. Ha retrasado ligeramente Sapinto. Y se ha adelantado Figo para acompañar al Sporting. Ahí está Figo de nuevo. Lo llevó bien ahí Martín Vázquez. El Bosque. Ha habido falta que le podía haber costado la segunda tarjeta a Océano. El autor de la falta a Océano. Que ya está en buen estado. Cuando ha tocado Laudruz. Demasiado largo. No llega Mavisca. Es saque de puerta. Siguen los dos técnicos fuera del banquillo. Haciendo indicaciones una y otra vez a sus hombres. Valdano lógicamente me imagino que un poco preocupado. Porque en este segundo tiempo el Madrid no ha cogido el mismo ritmo que en el primero. Ni tampoco su nivel de juego. Cuando ha tocado ahí Carlos Javier. Corre Figo. Con Sanchís. Ha hecho falta Figo. Ha sido una de las claves. La mejora del juego del Sporting en ataque. El adelantamiento posicional de Figo. Acompañando a Juscovia que ha retrasado ligeramente Sapinto. De una manera que Carlos Javier, Océano, Péice y Sapinto forman ahora al medio campo. Del Sporting. Y Figo y Juscovia que el ataque. La defensa no ha sufrido ningún cambio. Ha ido bien ahí Bújasic. A por ese balón. En Bújasic. Golpeó el despeje de Fernando Hierro. El saque de banda para el Madrid. Está indicando Carlos Queiroz a Péice. Que se adelante. De esta manera que el centro de ahí tiene a Queiroz. De esta manera que sea Océano el centrocampista más retrasado. Un poco pendiente de Laudu. Despeja Martín Vázquez. Ahí fuera el juego de Javier Rolano. Y ahí Valdano también. Dirigiéndose a Zamorano. Iván. Valds. El despeje de Lemagic. Y Luis Enrique se colgó encima de Carlos Xavier. Estamos ya en el minuto 14 del segundo tiempo. Si del 1 a 0 favorable al Real Madrid. Pueda Figo. Figo para Océano. Esta posición de tiro. Océano fuera. Están muy retrasados ahora los centrocampistas del Madrid. Excepto Laudrup. De ahí que lleguen... ...un poco más libres... ...los del Sporting. Esperando Bullo que vuelva al balón. ...que no parecen muy dispuestos a enviar desde el fondo sur. Va a sacar Bullo. ...que cumple un minuto 15 del segundo tiempo. Sigue el 1 a 0. Para el Real Madrid. Sigue valiendo el gol de Martín Vázquez. Del minuto 11 del primer tiempo. Ha cortado Peixe. El balón es para Hierro. Lo deja a Bullo. El Real Madrid se ha hecho ahora un poco más conservador... ...que en el primer tiempo. De momento... ...sin querer arriesgar demasiado este 1 a 0. Sin renunciar evidentemente... ...a una buena acción de ataque. Hacer un segundo gol. Cuando Peixe ha jugado ahí para Nelson. Nelson y Sanchis. Se ha jugado muy bien Sanchis. Ahí esa pelota. Para Duboski. Peixe. Nelson. El despeje de Nelson para Carlos Javier. Carlos Javier. Yuskoviak. Figo. Figo. Yuskoviak. Ha salido en posición correcta. Llegó antes Bullo. Se adelantó Bullo a Yuskoviak. Cuando juega Luis Enrique. Milla. Martín Vázquez. Uyazit con él. Ha cortado Peixe. Milla para Luis Enrique. Se va de Carlos Javier. Martín Vázquez. Hierro. Hierro para Zamorano. Marco Aurelio. Y el balón en poder de Océano. Se lo quitó Duboski. Y ahora hubo falta de Marco Aurelio Amilla. Juega el Madrid. Laudrup. El momento en el que el partido está menos claro. Juega laudrup. Martín Vázquez. Martín Vázquez para Luis Enrique. Ante él Carlos Javier. Amavisca. Amavisca le ha quitado el balón Nelson. Juega Amavisca. Y ahí saque de banda para el Sporting. Lo falta de Amavisca. Es lo que ha señalado el colegiado belga. Van de Vingaer. Y es Carlos Javier el que envía hacia Yuskoviak. Corta Hierro. Sapinto. Yuskoviak. Figo. Carlos Javier. Juega con Océano. Bujasic. Bujasic y Martín Vázquez. Bujasic para Sapinto. Ante él Quique. Sapinto. No llega Yuskoviak. El balón Carlos Javier. No ha salido. No puede saltar Yuskoviak. Tampoco llega Hierro. Ha habido falta de Yuskoviak. Ahí está Carlos Javier. Que logró sacar el centro. Cuando el balón había llegado a una posición bastante difícil. Quique. Martín Vázquez. Hacia Zamorano. Corre con él Valks. Llega la pelota a poder del Emajic. No logra el Madrid en este segundo tiempo. Hacerse con el control del partido que ha pasado a poder del Sporting. Un Figo que se ha ido hacia arriba y que es el que está llevando al Sporting. Ahí lo tienen. Hacia posiciones de ataque. Ha entregado mal ahora Figo cuando quiso jugar con Yuskoviak. Luis Enrique. Milla. Amavisca. Desmarca Duboski. Marco Aurelio. Está rapidísimo y muy seguro Marco Aurelio. Y el público empieza a protestar la presencia de Duboski en el ataque del Madrid. Martín Vázquez. Hierro. Juega Hierro con Luis Enrique. Todo lo que era fluidez en el primer tiempo en el juego. Y sobre todo en el medio campo. Se ha perdido por parte del Madrid en este segundo tiempo. Y lo ha cogido ligeramente el Sporting. Madrid que en estos 19 minutos y medio. Casi 20. Que llevamos del segundo tiempo. No ha hecho una sola jugada de ataque. Sapinto. Juega para Pujasic. Figo. Figo de nuevo para Pujasic. Esperando el centro Yuskoviak. Ha cortado Quique y es córner. Tercero para el Sporting en esta segunda mitad. Sí, adelante Joaquín Sánchez. En este momento hemos oído como Jorge Valdano llamaba y reclamaba la presencia de Sandro. Por lo tanto, Sandro probablemente va a sustituir a algún jugador en el centro del campo del Real Madrid. Ya le vemos a Jorge Valdano con Sandro. Está dando instrucciones y parece que el cambio va a ser inmediato. Mientras se va a sacar el córner. Ha despejado Hierro. Nelson. Nelson y Amavisca. Amavisca ha sacado muy bien ahí para Duboski. La posibilidad del contraataque del Madrid. Duboski con Laudrup. Y no, Duboski no se entendió ahí. Y observen como las protestas suben. Mientras Sandro, el joven jugador de 19 años. En el que han depositado una enorme confianza los técnicos del Madrid. Jorge Valdano y Capa. Va a entrar en el terreno de juego. Va a hacer su debut en competición europea. Por Duboski. Yuskoviak juega ahí para Carlos Xavier. Nelson se dejó el balón atrás. Y es Amavisca quien tiene ahora la pelota. Milla. Juega Milla para Luis Enrique. Laudrup. Laudrup. Martín Vázquez. Juega Martín Vázquez de nuevo. Quería jugar con Laudrup. Ha cortado muy bien ahí Sapinto. Está haciendo un trabajo tremendo en defensa. Pero solo está arriba Yuskoviak. Ha desmarcado bien el polaco. Ha tirado muy mal ahora. A un Bullo que quiere sacar rapidísimo. Cuando sus compañeros le están pidiendo más tranquilidad en los movimientos. El portero acelera las saques. José Ángel. Sí, adelante Joaquín. Duboski va a ser definitivamente el hombre sacrificado. Va a salir en su lugar Sandro. Cuando juega de nuevo el Madrid en ataque. Quique. Quique. Milla. Milla. Luis Enrique. A Mavisca. De nuevo para Luis Enrique. La lentitud con la que mueve ahora el balón ahí el Madrid. Provoca que el Sporting les frene bien. Cuando Nelson le ha quitado ese balón a Mavisca. Ahora ha sido Luis Enrique el que ha despejado. Hierro. Océano. Nelson. Carlos Xavier. Para Figo. Figo. Zuzkoviak. Ha parado Bullo. El remate del polaco. La mejor ocasión de este segundo tiempo. Minuto 22. Para el Sporting. Cuando ha habido falta de Bullasic a Luis Enrique. Ahí vamos a ver la jugada. Como Figo envía el balón a Zuzkoviak. Y desvió. Desvió Bullo. Cuando se va Duboski. Y entra Sandro. Segundo cambio en el Real Madrid. Un Duboski muy protestado. Vamos a ver quién adelanta su posición. Seguramente será Laudrup. Y Sandro se coloca en su posición. Un jugador que a sus 19 años demuestra una madurez impresionante. Además de sus buenas condiciones técnicas. Ha tocado Laudrup. El balón para Mavisca afuera. Lo creo con poca convicción ahí a Mavisca. Ese balón. Así pues el medio campo del Madrid ahora. Con Martín Vázquez a la derecha. A Mavisca a la izquierda. Sandro en el medio. Y un poquito por detrás de Sandro. Milla. Milla. Cuando va a haber un cambio también en el Sporting. Va a entrar Filipe. Por Carlos Xavier. Que hasta el momento era el hombre más flojo. Filipe con el dorsal número 14. Primer cambio en el Sporting. Filipe por Carlos Xavier. Insisto que era el... Hasta el momento el jugador más flojo. En el Sporting de Lisboa. Filipe es un jugador muy joven también. De 24 años. Un centrocampista. Que se ha hecho en las secciones inferiores del Sporting de Lisboa. Se ha colocado Filipe en la zona del medio campo. En la parte izquierda. Mientras Sapinto ha adelantado su posición. Un Sapinto que ha robado ese balón a Milla. Vuelve a llegar el Sporting. Que está cada vez llegando con más frecuencia. Y más peligro a la portilla del Madrid. Figo. Y ha habido falta de Sanchis. Mancadilla de Sanchis. Cuando se iba Figo. Que está mostrando sus buenas condiciones ofensivas. Mucho mejor su juego. Que cuando ha estado en la zona central. Va a sacar el propio Figo. El Madrid pasando los peores momentos del partido. Minuto 25 del segundo tiempo. Figo. No ha llegado Marco Aurelio. Saque de puerta. No ha llegado a precisar su remate. Aunque sí lo hizo. Está el... Parasileño de nacimiento. Nació en Río de Janeiro. Marco Antonio. Aunque está nacionalizado por Tudós. Juega el Madrid. Sandro. Vamos a ver si Sandro le da... Mayor... Fuerza. Y en esa zona del medio campo. Que había perdido el Madrid. En este segundo tiempo. Una zona que fue totalmente suya en la primera parte. Está Sandro. Aguantando ahí bien las entradas de... Hasta que le hizo falta Oceano. Pega ya hierro para Luis Enrique. Luis Enrique para Sandro. Siempre dejándose ver. Buscando la pelota. Toca para Laudrup. Continúa Laudrup. Sandro. Falta de Peixe. Aplicó la ley de la ventaja. Sigue Sandro. Disparó sobre el marco. Aurelio despeja el recién incorporado. Filipe. Insiste el Madrid. Martín Vázquez. Martín Vázquez. Y un disparo muy parecido al que le dio el gol al Real Madrid en el primer tiempo. El primer disparo del Madrid en el segundo tiempo lo ha hecho Martín Vázquez. A los 26 minutos. Yuskoviak. Figo. Figo para Sapinto. No llega. O él va a robar el balón en el Sporting. Bújasic. Tocó en Quique. Y de nuevo córner. Cuarto. De momento el Madrid cuenta con la poca puntería que ha tenido el Sporting. En sus jugadas de ataque en este segundo tiempo. Puesto que ha llegado tres veces con bastante peligro. Y en el haber del Madrid en el ataque solo ese disparo de Martín Vázquez. Este cuarto córner. Ha tocado Zamorano. Yuskoviak. Al larguero. Tercer balón a los palos del Sporting de Lisboa. Qué poca fortuna están teniendo los portugueses en sus disparos a puerta. Ahí vamos a ver de nuevo la jugada. El balón a Yuskoviak. Su tiro tremendo. Al palo. Ahí lo vemos de nuevo. El larguero. Desvió el disparo de Yuskoviak. Es la tercera vez que dan el palo los portugueses. Sandro. Sandro. Laudrup. Laudrup. Bujasik al cortado. Y es córner. Segundo para el Madrid en el segundo tiempo. Va a hacer el segundo cambio. Carlos Queiroz. Va a entrar Capucho. En el equipo portugués. Cuando el Madrid va a sacar este córner. Otro centrocampista. Capucho. Entrará en unos instantes cuando el Madrid va a sacar el córner. Y ahí está el marca Aurelio y Zamorano. Hablando con el árbitro. Es una lucha fuerte la que están manteniendo. Mucho más que la que tuvo con Valks. Y ahí está Hierro intentando llegar a ese balón. Que ha rematado fuera. Va a sacar a Lemagic. 29 minutos del segundo tiempo. Sigue el 1-0 para el Madrid. Ha habido... Hay falta de Sanchis. Va a haber cambio. Se va Peixe con el número 8. En el equipo portugués. Y entra Capucho. Capucho con el dorsal número 15. Segundo y último cambio. Otro hombre muy joven. Capucho. De 22 años. Cuando ha tenido que salir ahí el guardameta Lemagic. Ante la llegada de Zamorano. Estamos a 15 minutos del final del partido. Un partido que ha jugado muy bien el Madrid en el primer tiempo. Y que se le está complicando en esta segunda parte. No porque... Nada especial. Sino simplemente porque el Sporting de Lisboa... Se ha hecho con el dominio y el control del juego en este segundo tiempo. Mostrando... Bueno, la fama. La calidad. Que tienen sus hombres. Cosa que no habían hecho en el primer tiempo. Cuando Hierro cede ese balón a Bullo. Un Sporting que había jugado muy encogido. Demasiado. El primer tiempo. Aunque sin embargo dio dos balones en los palos. Insiste el Madrid. Ha cortado Océano. Ha llegado Hierro antes que Yuskovia. Sandro. Milla. Milla para Hierro. Sanchis. Madrid sin descuidarse en defensa. Busca el segundo gol. Que le haga ir a Lisboa en mejores condiciones que con este 1-0. Aunque insisto de guardar bien atrás. Porque el Sporting... Le está resultando cuando se ha ido arriba un equipo muy peligroso. Ha recuperado ya Mavisca. Hierro. Luis Enrique. Sanchis. Sanchis para Quique. Martín Vázquez. No se fue Martín Vázquez cuando le devolvía esa pared. Quique. De ahí que recuperen los portugueses. Y lo que hacía prácticamente el Sporting en el primer tiempo era perder. Entregar el balón al Madrid en la zona de medio campo. Es lo que ahora el Madrid le está haciendo al Sporting. Capucho. Capucho. Para Figo. Fuera de juego. El Bujasic. El Serbio no está muy de acuerdo con... La decisión del juego de línea. Vamos a observar aquí si tiene razón o no. Efectivamente tiene razón. Salió en posición correcta. Pero son jugadas, insisto, enormemente difíciles. Recuerden que en el primer tiempo también hubo un error en ese sentido. Cuando se fue Zamorano. Le hicieron un penalti que el árbitro señaló. Pero luego rectificó al ver que su juez de línea había levantado la bandera. Salido muy bien ahí Valks. Demasiado fuerte ese balón hacia Zuzkoviak. Lo controla Bullo que saca ya para Laudrup. A Mavisca. De nuevo Laudrup. Está pidiendo en el otro lado Martín Vázquez. Lo vio ahí bien Laudrup. A la espera Zamorano de ese centro. También a Mavisca. Llega el balón a Sandro. Atención a Sandro. Sandro ha tocado bien ahí para Mavisca. Llega Laudrup. Ha cortado Océano. Bueno, pues ha sido la mejor jugada de ataque del Madrid en todo el segundo tiempo. Ha quedado Laudrup en el suelo. Minuto 33. Ahí vemos Sandro. A Mavisca. Deja para Laudrup. Y ahí choca con Marco Aurelio. Creo que fue. Que salió a cerrar. Efectivamente. Está Marco Aurelio. La jugada en el minuto 33. Están atendiendo a Laudrup. Que recibió el golpe del defensa. Van a retirar a Laudrup para atenderlo fuera del terreno del juego. Esperemos que no sea nada importante. Mientras Valdano transmite órdenes a Sanchís. Figo la recibe de Carlos Queiroz. El partido está en un momento enormemente importante para los dos equipos. Por un lado el Madrid sin descuidar su parte defensiva. Es decir, amarrando este 1-0. Pero intentando buscar el segundo. Y por otro los portugueses sin que le hagan un segundo gol. Que sería ya un resultado muy complicado. Intentar hacer el del empate. Bueno, eso es lo que se está ventilando precisamente en estos momentos. Cuando estamos a 11 minutos del final. Y no hay nada claro para ninguno de los dos equipos. Aunque es el Sporting el que de momento está haciendo más juego para conseguir su objetivo que el Madrid. Pero eso cambia en una acción, en una jugada. Y ahora lo está intentando Sandro. Es dificilísimo quitarle el balón a Sandro. Le ha hecho falta. Capucho. Y Marco Aurelio. El propio Sandro es quien va a sacar. No van ni Hierro ni Sanchís. Martín Vázquez Camorano. Y Amavisca son los hombres que están dentro del área. Ha buscado el disparo directo Sandro. Se le ha ido bastante desviado. Mientras Laudrup va a volver al terreno de juego. Ya está el Madrid con 11 de nuevo. Estamos a 10 minutos del final. Toda la emoción del marcador del Bernabéu. Con el 1-0 favorable al Madrid. El gol de Martín Vázquez de momento sigue valiendo. Qué bien lo ha hecho Figo. Qué extraordinario segundo tiempo de Figo. Ahí se ha adelantado bastante el balón. Pero ha cortado también Milla. Cuando Sandro ha querido jugar ahí para Zamorano. Nelson. Ha habido falta. Al lateral Nelson. Nelson le quiso hacer el túnel ahí a Amavisca. Lo consiguió pero perdió el balón. Zamorano. Sandro. Ha cortado de nuevo Nelson. Sapinto. Sapinto con Filipe. Filipe para Bujasic. Bujasic y Martín Vázquez. Ahí va el serbio. Bujasic con Quique. Y el balón le dio a él finalmente después de golpear en Quique y el saque de puerta. Juega ya Bullo para Quique. Valdano hablando ahora con Zamorano y con Laudri. Hierro hacia Zamorano. Ha cortado Valks. Valks para el lateral Nelson. Es Capucho. Se ha metido en fuera de juego Yuskoviak. Perdió el balón el Sporting pero ya se había metido en fuera de juego Yuskoviak cuando Capucho intentaba darle el balón. Ahí está Carlos Queiroz y Valdano. Los dos muy pendientes de sus hombres porque es mucho lo que está en juego. Nada más y nada menos que pasar esta eliminatoria de Copa de la UEFA. La primera en la que los dos grandes equipos se están enfrentando. Valks es quien ha cortado. Bujasic quien ha sacado. Yuskoviak quien controla. Yuskoviak juega ahí con Filipe. Figo. Figo y Sanchis. Hay falta de Sanchis. Sapinto. Fuera de juego Yuskoviak. Fuera de juego Yuskoviak. Aunque paró Bullo. Se ven ahí. Cuando le da el balón ya estaba fuera de juego el polaco. Martín Vázquez. Quique. Quique para Hierro. Fuega Hierro con Quique. Le desmarca Zamorano. Ahí va de nuevo el balón para él. No llega. Y sí el guardameta Lemaitr. Ahí está Valdano. Está evidentemente preocupado de cómo se está desarrollando este segundo tiempo. Nelson. Le ha quitado bien el balón Milla. Aunque lo ha perdido de nuevo ante Nelson. Atención a ese error del Madrid. Le ha devuelto el balón al Sporting. Muy pasado el balón de Sapinto. Es para Bullo que juega ya para Martín Vázquez. Yo creo que el Madrid también está acusando físicamente. El enorme desgaste que ha hecho en la primera parte. Sobre todo la primera media hora. Se ha jugado a un ritmo tremendo. Sobre todo ellos lo han jugado a un ritmo que era imposible mantener. Luis Enrique. Luis Enrique. Para Sanchis. Sigue Valdano de pie. Sanchis. Ea Mavisca. Sandro. Cambió Sandro a la posición de Quique. Martín Vázquez hacia Sandro y Zamorano. Se adelantó Sandro. Sandro para Zamorano demasiado largo. Lemagic. Lemagic. Estuvo tal vez un error en el gol. En todo lo demás ha estado muy seguro. El veterano guardameta de 33 años. Lleva dos temporadas en el Sporting. Aunque lleva seis años ya en Portugal. Donde llegó procedente del Farense. Jugó primero en el Farense. Luego en el Boavista. Y hace dos años llegó al Sporting. Nacionalizado portugués. Después de seis años jugando allí. Figo. Juega Figo ahí con Felipe. Valtz. De nuevo Felipe. Bujasic. Figo. En duda el mejor hombre del Sporting. Y sobre todo en este segundo tiempo. Juega el Madrid de Sandro. Ha quedado Figo en el suelo. Martín Vázquez hacia Milla. Chocó ahí con Océano. Tuvo Ávila y Océano. Yo creo que no hizo falta. Pero la disimuló bastante bien. Juscoviat. Le ha agarrado Sanchís. Sanchís y Juscoviat. El balón golpeón. Ha habido falta de Juscoviat. Perdonó ahí el árbitro. Esa acción a Sanchís. Cuando se iba Juscoviat. Lo agarró de la cintura. Antes de esta jugada. En la que ha señalado falta favorable al Madrid. Estamos a punto de que se cumple el minuto 41 del segundo tiempo. Sigue el 1-0 para el Real Madrid. Cuando juega Isandro Hierro. Hierro para Amavisca. Frente a él Nelson. Error de Amavisca. Va a sacar desde la banda Nelson. Sapinto. Océano. Deja para Valks. Con ventaja para Sanchís. De ante Figo. Juega con Luis Enrique. Sandro. Laudrup. Laudrup. El desmarque de Zamorano. Se ha adelantado Valks. Está cojeando ligeramente Zamorano. Desde hace algunos instantes. Juega Filipe. Figo. Continúa Figo. Va a ser muy difícil de ahí encontrar un hueco. El mismo ha perdido el balón. En ese error. En el control. Se había ido él hacia una zona bastante complicada. Y cerrado por tres jugadores del Madrid. Estamos en el minuto 42. Del segundo tiempo. Tres minutos para el final. Pero que en estos momentos ya casi los dos equipos. Sin evidentemente renunciar a nada en estos minutos. Pero casi se dan por satisfechos con lo que indica el marcador. El 1-0 para el Madrid. De momento es una victoria. Es una ventaja para el partido de vuelta. Para los portugueses. Tampoco es demasiado malo. Aunque evidentemente echarán en falta. Atención. El balón. No llega Filipe. Al envío de Capucho. Bujasix. Figo. Figo. Peligro. Siempre peligroso. Figo. Ha desviado Bujo. El disparo del jovencísimo jugador portugués. Cuando vuelve a recuperar el Sporting. El Sporting que insisto es el que más méritos está haciendo. Para conseguir sus objetivos. El que más mejores acciones está haciendo para conseguir su objetivo. En este segundo tiempo que es hacer un gol. Pero por tres veces los palos han recibido sus disparos y en otras ocasiones. Ahí está el disparo de Figo. Cuando es a Mavisca quien deja para Luis Enrique. Hierro. Hierro. Sandro. Sandro. Martín Vázquez y Quique ahora por esa banda derecha. Martín Vázquez ha querido jugar para Laudrup. Valks. Océano. Atención porque puede Martín Vázquez. No ha podido irse de Bujasix. Podría haberse aprovechado de esos errores. Deja Figo. Para Filipe. También está bastante cansado. Sobre todo Figo. En estos últimos diez minutos. Estaba mostrando mucha fatiga. Luis Enrique se ha adelantado ahí a Nelson. Yuskowiak. Se lleva el balón Sandro. 44 minutos. Uno para el final. Juega Sandro. Sandro hacia Zamorano. Se quedó la pelota a mitad entre Zamorano y Lauro. Lo cortó Marco Aurelio. Océano. Figo. Pero solo está adelante Yuskowiak. Juega con el polaco. Polaco que solo ha hecho el remate al larguero. Del minuto 27 del segundo tiempo. Hay falta favorable al esporte. Estamos en los últimos instantes del partido. De momento sigue valiendo el gol de Martín Vázquez. Para darle ventaja al Madrid. 1-0 en el marcador. Es Filipe. Juega con Bujasic. Error ahí entre Filipe y Bujasic. A punto de llegar Sandro. Valks. Océano. De nuevo Bujasic. Océano. Océano y Bujasic. El balón para Valks. Ya se ha cumplido el minuto 45. Del segundo tiempo. Marco Aurelio. Está mirando su reloj el señor Baddevingaer. Con a Capucho. Zapinto. Zapinto para Nelson. Capucho. Está por mantener el balón. Se va de milla. Luis Enrique. No puede. Ha sacado Sanchís. Para Mavisca. Mavisca. Para Zamorano. Que parece que se le ha pasado la cojera. Ha cortado muy bien Marco Aurelio. Muy bien. Ha cortado muy seguro Marco Aurelio. Cae en el suelo Zamorano. Salió rapidísimo ahí Zamorano. Y ahí Marco Aurelio. Le quita el balón. Aunque no se aprecia en esta toma. Se lo había quitado correctamente la pelota. Es Capucho quien tiene el balón. Capucho para Nelson. 46 minutos ya de este segundo tiempo. Final del partido. Final del partido. En el minuto 46 de este segundo tiempo. Bien. Pues vamos al terreno de juego. Para escuchar la opinión del entrenador del Real Madrid. De Jorge Valdano. Adelante Joaquín Sánchez. Estamos con Jorge Valdano. Jorge. Un resultado exiguo. De esperanza. Pero de incertidumbre para la vuelta. Sí. No esperábamos menos. Y además. Tal y como se ha desarrollado el partido. Tampoco nos quejamos. La verdad es que perdimos el control en el segundo tiempo. Que nos costaba mucho tener el balón. Y le dimos demasiadas posibilidades a nuestro adversario. Así que bueno. Es un 1 a 0. Pero nosotros tenemos tanta vitalidad. Atacante como local. Que como visitante. Así que esperamos. Tener. También una buena posibilidad. Cuando vayamos a Lisboa. ¿Cuál es la fórmula. Para ver la diferencia. Entre el primer tiempo. Que ha entusiasmado el Madrid. Y este segundo. Que ha desleccionado. No. El balón. El balón. Hemos perdido muy fácil. La posición del balón. Y eso nos desconcertó. En la última media hora. Además. El equipo demasiado volcado. En su intención de meter el segundo gol. Perdió orden. Cuando uno tiene algún problema. Porque no. Es capaz de mantener la posición de la pelota. Se tiene que agrupar. Y nosotros. Ese principio no lo respetamos. ¿No era quizás el debut tuyo. En el banquillo. En la competencia europea. Este que había soñado. Había soñado que era uno más. Con una mayor goleada. Supongo. No hemos ganado. Además. El adversario. Es un grande. De Europa. No me quejo. Hasta ahora. Las cosas nos han ido. Muy bien. Y. Que sí. Que sí. Perdón. Sí. Se nota. Es que irradiaba el madridismo. Irradiaba ilusión. ¿Y por qué hablas en pasado? Irradiaba. Digo ahora. Al empezar el partido. Al final también. Tampoco vamos a. Decir que. Que lo último. Clausura todo lo anterior. Esto es nuestro partido número 14. Y hay que recordar. Que todavía seguimos invictos. No nos ha ganado nadie. Es la opinión de Jorge Paldano. Muchas gracias Jorge. Adelante José Ángel. Bien. Pues para poner el punto de final. Ya con el gol. Que marcó el Real Madrid. En el minuto 11. Del primer tiempo. El disparo de Martín Vázquez. Que superó al guardameta Lemagic. 1-0. Es de momento. La ventaja del Real Madrid. Para el partido de vuelta. Nada más. Señoras y señores. Esto es todo. En el estadio Santiago Bernabéu. Mañana sigue.